Hola amigos, te vamos a explicar en este video cómo hacer una transferencia en Banco Provincia a otro banco paso a paso de manera sencilla y rápida. Si sos cliente de Banco Provincia y necesitas hacer una transferencia o agregar un destinatario para enviar dinero, podrás conocer el procedimiento para realizar este trámite de manera online, sin necesidad de tener que ir a una sucursal del banco. Por favor, suscríbete al canal, así podés comentar y dejar todas tus preguntas en los comentarios. Desde fechadecobro.com.ar te vamos a explicar paso a paso cómo podés hacer una transferencia a otra cuenta bancaria como cuentas del Banco Provincia. Esto es muy útil para pagar el alquiler, abonar un servicio o realizar cualquier tipo de gestión de manera online desde el Home Banking. ¿Cómo se realizan las transferencias en Home Banking del Banco Provincia? Lo primero que tendrás que tener en cuenta es que vas a necesitar tener una cuenta de Home Banking del Banco Provincia para poder operar en línea. Es decir, que como cliente deberás contar con la siguiente información para poder realizar el envío al dinero. Tener una cuenta de Home Banking del Banco Provincia activa y habilitada para operar en línea. Contar con la tarjeta de débito, visa o mastercard del Banco Provincia. Respetar el límite diario de envío de dinero por transferencia bancaria. ¿Cómo se hace una transferencia del Banco Provincia? Para poder realizar la transferencia bancaria a otro banco o cuenta propia del Banco Provincia es un proceso muy rápido y fácil de realizar. Se recomienda primero saber a quién le vas a estar enviando el dinero, si se trata de una cuenta propia o de tercero. Los pasos son los siguientes. Ir al Home Banking del Banco Provincia. Luego ingresar el usuario y clave. Seleccionar dentro del menú la opción de transferencia. Luego ir a gestión de cuenta de destino. Elegir adhesión de servicios. Tendrás que completar los datos indicados como CBU o CBU alias del destinatario. Luego verificar. Se va a desplegar la información completa de la cuenta. Elegir la opción de enviar. Generar el VIP Token para poder validar el alta del CBU y poder enviar el dinero. En el caso de no tener el VIP Token del Banco Provincia, podrás crear uno desde el cajero automático de la red Link con tu tarjeta de débito. ¡Listo! Ya tendrás tu cuenta de destino habilitada y registrada. Ahora bien, ¿cómo hago para generar un token del Banco Provincia para realizar la transferencia? Ingresar a la aplicación móvil VIP Token en tu celular. Luego completar el formulario de ingreso con el usuario y contraseña. Elegir dentro del menú la opción de generar token. La aplicación te va a generar un código de seguridad, el cual lo tendrás que ingresar en VIP Empresas para validar la operación. ¿Cómo agregar un destinatario para una transferencia bancaria del Banco Provincia? Para poder agregar un destinatario en tu cuenta al Banco Provincia, para poder hacer la transferencia, tendrás que ir a la solapa de gestión de cuentas de destino y luego en Alt. Los pasos son los siguientes. Ir a tu cuenta de Home Banking del Banco Provincia. Elegir la opción de transferencia. Seleccionar alta de cuenta destino. Completar el formulario con el CBU. Moneda, tipo de cuenta y banco. Cargar los datos de persona con apellido y nombre. Luego indicar el número de QUIL, dirección de correo electrónico y confirmar los 22 dígitos del CBU. Guardar y validar. Como podrás ver, hacer una transferencia bancaria desde el Banco Provincia vía online es un proceso muy fácil y rápido. Si les quedó alguna duda o pregunta, en la descripción tienen un link con un instructivo paso a paso explicando cómo realizar esta operación. Si querés hacer alguna pregunta, suscríbete al canal, así podemos responder cada una de ellas. Muchísimas gracias, saludos para todos. Gracias, saludos para todos.